A ver, a ver, si aclara, hable de vos, de mis ansias. Del día que nació en tu boca, de un nuevo temporal que está llenando. Afuera mis entrañas. Adentro sigue en calma. Trataba de explicar que ya no hay vuelta atrás. Hable, hable de todo. 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 Hable, hable de todo.